Para este proyecto los materiales que vamos a necesitar es una bolsita de celofán, pinturas para mano alzada, pinzas, empujador de cutícula, pinceles, palitos decorativos, algodones, alcohol, agua, plumón, tijeras y un empaque de tetrafac. Después de que nos lo terminamos, lo enjuagamos, lo secamos muy bien y ya que está seco, lo vamos a trabajar. Entonces lo vamos a cortar de la siguiente manera, no necesitamos todo, solo vamos a usar un pedacito. Ay, perdón, no olvidé decirles barniz transparente o oliva. Barniz transparente es el base y si quieren pues de colores pues también pueden usar barniz de colores. Bueno, entonces ya aquí corté yo mi envase de tetrafac, ¿ok? Ahora, como está un poco rugoso pueden emparejarlo o dejarlo así como ustedes gusten. No nos afecta esta parte, pero yo la voy a emparejar para que no se me esté moviendo mi envase. Ok, ya tengo mi tablita y lo que voy a hacer es tomar mi bolsita de celofán, ok, y mi plumón. Entonces con mi plumón voy a contornear mi uña, ok, y le voy a dar la forma de mi uñita. Ok, bueno, ya que está lo quito y lo voy a delinear pues muy bien, ok, bien. Voy a hacer así con mis cinco deditos. Lo que tengo marcados todos mis dedos, lo que voy a hacer es cortarla, ok. Aquí lo hice con mica, entonces lo pueden hacer con la bolsa y celofano con mica. Entonces voy a medir que sea el tamaño de mi dedo. Hasta aquí está mi uña. Si ustedes tienen un... Yo les recomiendo que los hagan largos porque a veces nos dejamos las uñas largas y pues lo que vamos a hacer es ir marcando hasta donde está nuestra uña para poder hacerla más larga y no estar repitiendo este procedimiento todo el tiempo. Entonces háganlo así y cuando tengan todas sus uñas cortadas, vamos a hacer cinco. Ya cuando las tengan, regresamos. Bien, ya que tengo mis deditos marcados, yo lo que he cortado, yo lo que hice fue marcarlos para identificar qué número de dedo es. Ok, entonces con un plumón Voy a delinear La forma de mi uña Ok, en donde termina hago recto Y vuelvo a marcar mi uña número Bueno, la pueden hacer del otro lado o la hacen aquí mismo, donde ustedes quieran Entonces, yo lo voy a hacer aquí junto Separándolas por un espacio Y así van a marcar todos sus deditos Una vez que ya marcamos todos nuestros dedos Lo que vamos a hacer es con la pinza de punta fina Vamos a marcarlo Ok, entonces vamos a darle el contorno de la uña Déjenme ver cómo, para no tapar la cámara Si no tienen una de estas de punta fina Pues con el empujador de cutícula Hasta con una aguja o un alfiler lo pueden hacer Y si se fijan, yo estoy dándole la forma aquí Vamos Miren Ok Y marcan hasta dónde está su uña Ok Bueno Si se fijan, aquí quedó como sumido Y lo mismo vamos a hacer en todas las uñas Ya que terminé de hacer mis marcas Con un algodón y un poco de alcohol Voy a limpiar Mi plaquita Ok Bueno Ya que tengo muy limpia mi placa Y que estoy segura De que no hay ninguna marca de plumón Vamos a esperar a que seque un poco Ok Pueden esperar o toman otro algodón Y lo secan Ya que está seco, que no nos mojamos las manos Vamos a tomar el barniz transparente Y vamos a aplicar una capa De barniz transparente En cada uñita Que marcamos Ok Entonces tomo Quito el exceso de barniz Ok Bueno, así vamos a hacer con todos los dedos Ya que está seco Lo que voy a hacer Es hacer algún diseño Ustedes pueden hacer el diseño que más les agrade Yo voy a tomar un poquito de pintura blanca Y en la punta Yo hice redondita la parte de abajo de mi uña Para que no quede al cuadrado Pero ustedes la hacen como quieran Entonces en la punta Voy a hacer como Un tipo de francés Ajá Con mi pincel Hago una línea recta En la puntita Ok Ok Tomamos un poquito más Bien Ok Ok Ya no voy a usar ahorita el blanco Voy a esperar a que seque un poco Y vamos a trabajar con esta parte Ok Entonces Pues no sé Se me ocurre hacer algo sencillo Unas flores tal vez Lo voy a hacer Con mis puntitas redondas Pero ahorita que seque el blanco Ya que está Voy a tomar mi Circulito Ok Y voy a hacer Un puntito Dos Tres Cuatro Y cinco Ajá Y depende pues De que color quieran Hacerle el centro Ajá Este se lo voy a hacer morado Y hago el Centrito aquí Ok Entonces voy a decorarlo Todo con florecitas A lo mejor Voy a tomar Una puntita más pequeña Ajá Y haga con negro Una florecita Aquí Uno Dos Tres Cargo pintura Tres Cuatro Y cinco Ok Voy a pintar el centrito Aquí está Ok Voy a hacer las demás flores Y ahorita nos vemos Que tenemos todos decorados Ok Y Está seco Lo que vamos a hacer Es poner Una capita Ya sea De barniz Con diamantina O Transparente Nuevamente Como ustedes quieran Ahora lo que vamos a hacer Es con Nuestra pinzita Empezar a levantar Ok Hasta separarlo Ok Ya está aquí Nuestra estampa Este diseño Fue un diseño Muy muy sencillo Pero Lo que quería Era que vieran Cómo se pueden hacer Las estampas Ahora voy a limar Mi uña Si Bueno Ya que está Limadita Mi uña Tomo mi algodón Con alcohol Limpio Con mi pegamento De alta viscosidad Para calzado Voy a Pegar Pongo una gotita De pegamento Voy a Expandirla Si Asegúrense Que cubra Toda la uña Y especialmente Las esquinas Ok Ya que está Voy a voltear Mi sticker Si Pongo aquí Mi sticker Si Y lo vamos a Pegar Ok Con mi pinza Vamos a aplastar Para que entre En todos Los espacios Si Y no quede Levantado Y después Tengamos El riesgo De que Se nos va A despegar Miren Cómo queda Bien padre ¿Verdad? Bueno Entonces Vamos a Voy a seguir Haciendo todo Y ahorita Les muestro Cuando ya tenga Todas pegadas Ya que está Pegado Y todo Lo que vamos A hacer Es Cubrir Con una Capita De Barniz Transparente Para proteger La estampita Que acabamos De hacer Este dibujo Como ya les digo Es muy sencillo ¿No? Pero es para Que ustedes vean Que si se pueden Hacer las estampas Y vayan a hacer El dibujo Que quieran En el próximo Video les voy a enseñar A hacer unas Estampitas Navideñas Nada más que Hoy estaba corriendo Y no me dio Tiempo Pero voy a enseñarles A hacer las Estampitas Navideñas Ya que viene Esta temporada Tan linda Bueno Nos vemos pronto Espero les haya gustado Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!